Hoy en la tarde los propios legisladores pueden modificar ese proyecto de dictamen y pueden abarcar el artículo 12 allanándose a lo que la Cámara de Diputados decidió a celebrarse la resolución por la mayoría de legisladores esta tarde y el miércoles, que esperamos concluir el procedimiento, el pleno. Si la alternativa fuera a aprobar el proyecto que se circuló, entonces el artículo no se discute, el artículo queda en el limbo, yo digo, ni se aprueba ni se desecha, sino que puede tocarse en alguna otra ocasión. Senador, y aparte de este tema, ¿qué otro tema se abarcaría? La ley de espacio aéreo que se reúne en las comisiones mañana y vamos a ver qué determinan mañana las comisiones. Y mañana comparecen cerca de 15 personas para escucharlos sobre la posibilidad de integrar salas regionales de los tribunales electorales. Y seguimos trabajando para el resto de nombramientos de distintos órganos autónomos que están pendientes de integrarse. Gracias. 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 Gracias.